Todo comenzó en 1875 con la fabricación masiva de galletitas por parte de Melville Bagley, tras la resolución del gobierno de Nicolás Avellaneda de permitirle importar maquinarias sin pagar impuestos a aduaneros. La fábrica estaba ubicada en el actual barrio porteño de Barracas, sobre la avenida Montes de Oca al 100, bajo el nombre Esperidina Dulces y Galletitas MS Bagley. Melville Bagley, además de inventar la Esperidina, como les conté en otro video, lanzó al mercado la primera galletita de origen nacional, la cual denominó Galletitas Lola. El restante de las naranjas amargas de Bernal, que se utilizaban para fabricar la icónica bebida Esperidina, servían para hacer la mermelada Bagley, la cual sería el relleno de las galletitas, que no tenían ni conservantes ni aditivos. Se dice que eran tan naturales estas galletitas que eran recetadas para incluir en la dieta de los pacientes que se encontraban atravesando alguna enfermedad en hospitales y clínicas acompañadas por un té. Además, el perito moreno las llevaba a sus expediciones por el sur argentino. Un refrán muy conocido, el cual dice, este no quiere más Lola, surge cuando una persona que caminaba por un hospital ve el traslado de un cadáver y lanza la expresión, este no quiere más Lola, usándose posteriormente para referirse a situaciones donde alguien se da por vencido. Rápidamente, las galletitas Lola se convirtieron en un clásico para los porteños. Junto a la esperidina, la mermelada y la galletita, Bagley lanzó su eslogan, las tres cosas buenas de Bagley. Lamentablemente, la galletita Lola dejó de fabricarse hace bastante tiempo, dejando a varias generaciones sin poder probarlas. ¿Y vos, alguna vez comiste galletitas Lola? Dejalo en los comentarios, no te olvides de suscribir y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.